La Universidad Cardenal Herrera CEU ha celebrado la primera jornada del ciclo de innovación en el conocimiento enfermero. El objetivo de estas jornadas es que nuestros estudiantes, además de la formación que reciben, sean conocedores de todos aquellos proyectos que son más innovadores ahora mismo en la comunidad valenciana. Hemos invitado al Departamento de Salud, Arnaud de Vilanova, precisamente para que sea el portavoz de aquellas iniciativas que se están llevando a cabo en su departamento. En esta primera jornada se ha hablado de los pilares de la innovación, la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud, la utilización de las TIC y la gestión de recursos. Yo creo que cada vez hay más aplicación. Son muchas las empresas y grandes compañías que se están sumando a diseñar dispositivos y hacer muchas cosas. Pero es verdad que a nivel más de usuario y a pie de cama todavía nos resulta difícil y necesitamos apoyo de instituciones, de hospitales y de todos nuestros representantes para seguir avanzando. Pero yo creo que la enfermería está ya muy en marcha con este tema. Entre los proyectos presentados por los profesionales del Departamento Arnaud de Vilanova Giriá, destacan la consulta de enfermería en pacientes complejos, la gestión de casos o la cobertura vacunal con recaptación back-office y registro RVN, entre otros muchos. Pueden ampliarles la visión de aquellos proyectos más innovadores y pioneros que se están llevando a cabo desde los distintos departamentos de salud por parte de los profesionales que día a día están trabajando un trabajo muy bien hecho en pro de los pacientes. Entonces la posibilidad de compartir estas experiencias y conocer de primera mano lo que se está haciendo es útil. El presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, ha recordado a los estudiantes durante la clausura la importancia de la formación continua para enfermería y les ha animado a aprovechar iniciativas como estas.